Oye, relata la historia, que lo sepa el mundo entero De lo que está sucediendo en el estado de guerrero En la sierra de Atoya se está muriendo el gobierno Tanque de guerra y aviones se encumbran por esos cerros Cuando Lucio Cabaña está acabando al gobierno Tal vez tendrá su motivo, que no lo conoce el pueblo Le grita Lucio Cabaña, voy a darle la batalla Yo no le temo al gobierno, también tengo buenas armas Yo represento a Genaro, he de morir en la raña El gobierno lo persigue con ganas de terminarlo Por tonditas esa sierra y no ha podido encontrarlo Cada golpe que le da, siempre les mata a soldados Tanque de guerra y aviones se encumbran por esos cerros Buscando a Lucio Cabaña, que está acabando al gobierno Tal vez tendrá su motivo, que no lo conoce el pueblo Le grita Lucio Cabaña, voy a darle la batalla Yo no le temo al gobierno, también tengo buenas armas Yo represento a Genaro, he de morir en la raña ¡Gracias! Gracias por ver el video.